Te portas como todas, se nota que ni sola te soportas Todo lo que llegaste a ser, un día lo acabas de perder Tu número anotado en mi pecho y en las palmas de mis manos No dudes que te llamaré algún día, seguro que lo haré ¿En dónde te has perdido? ¿En qué momento nuestros caminos han olvidado lo prometido? Parece que seguir no tiene sentido ¿Por qué te ríes y estoy llorando? ¿Que acaso no te duele escuchar mi llanto? Pregunta si después de tanto daño quiero volverme a enamorar ¿Qué bien la estás pasando? Tu corazón por otro suspirando Tal vez sea pa' llenar aquel vacío, aunque lo niegue te necesito ¿Admites que olvidaste mis besos y caricia reemplazaste? Tú solo vas ganando en experiencia, yo dándole sentido a mi existencia ¿En dónde te has perdido? ¿En qué momento nuestros caminos has olvidado lo prometido? Parece que seguir no tiene sentido ¿Por qué te ríes y estoy llorando? ¿Que acaso no te duele escuchar mi llanto? Pregunta si después de tanto daño quiero volverme a enamorar ¿En dónde te has perdido? ¿En qué momento nuestros caminos has olvidado lo prometido? Parece que seguir no tiene sentido ¿Por qué te ríes y estoy llorando? ¿Que acaso no te duele escuchar mi llanto? Pregunta si después de tanto daño quiero volverme a enamorar ¿En dónde te has perdido? ¿En dónde te has perdido? ¿En qué momento nuestros caminos has olvidado lo prometido? Parece que seguir no tiene sentido ¿Por qué te ríes y estoy llorando? ¿Que acaso no te duele escuchar mi llanto? Pregunta si después de tanto daño quiero volverme a enamorar Pregunta si después de tanto daño quiero volverme a enamorar Pregunta si después de tanto daño quiero volverme a enamorar Pregunta si después de tanto daño quiero volverme a enamorar